De mientras es una Lutz, así que seguramente hay que jugar un poquito pasivos al inicio de la partida. No se preocupen, no tanto, pero un poquito sí. Igual vamos a ver si nos podemos llevar los tres... Bueno, nos llevamos dos nempayos, ¿verdad? Me quería llevar los tres minions, pero bueno. Así que hay que tener un poquito de cuidado porque es una Lutz y nos puede pokear bastante, bastante fácil. Y eso contra Lutz, enemigos de toda la vida. Ándale, bye wey. Ok. Ahí la regué, no me pegué bien en el tornado. Si le había pegado bien en el tornado, le pudiese haber matado. Y no, en eso, por favor, no salió bien. Que no podía hacer nada. Pero lo mata, seguramente. Sí, bueno. Nice. Ese tornado, sí. O sea, quería hacer un Neku, pero me falló. Que no se note tanto que estoy... Que me hace falta volver a practicar otra vez. Ok. Ah, qué huevo. Este güey se lo va a estar pasando aquí. Pobrecita, no puede hacer nada la... Tipa esta. O sea, pobrecita ella, pero qué mala onda de que su jungla se la vive aquí conmigo. En 50 años. Nah, nah, nah. En 50 años, no, no, mienten. Se muere. Y gastó flash. Nice. 3-2, 2-0. El jungla va bien, pero en las demás líneas van un poquito mal. Igual y puedo llegar a ayudar abajo para pasar un poco de mi ventaja a las demás líneas. Ah, ahí está. Gracias. No lo maté. No lo maté. No lo maté. Como que se me van un poco los MS o soy yo. O sea, no sé. Como que a veces no reacciona a esto. Porque dos espadas de Doran para tener más sustain en línea. O sea, te hace... Te da más sustain de línea y aparte te da más vida. O sea, te da 80 de vida más. Te hace un poquito más tanky. Por eso el tema... Ah, no. Llegué. Me lleva. Voy a ir para abajo. Lo malo es que no tengo ulti. Ya me vieron. No, no me vieron. Ok. Voy, 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 voy. Ok, espérate. Ah, sabía que estaba ahí este, güey. Fue mala mía. A la madre. Sí, me espantaste, chistosa. Me mandaron a volar. Bien, ¿y tú? Yo vi en mi vida, mocha. ¿Te llevaste el perro al final o no? Dime, por favor, que no. Ahí los FPS estuvieron fallados, la verdad. Me dolió hasta los ojos. O sea, de ver cómo bajaron los FPS me dolió hasta los ojos. Voy a ver si puedo llegar a bot site. Quiero terminar por tirar la torre de mid. Y ya, pero no sé. O sea, es que llevo muchísima ventaja por encima de la... De la luz. Muy buena. Ahí está aquí. Creo que sí lo inició, ¿verdad? Eh, qué tonto. Eh... La gente la hiciste tuyísima, sí, men. Pobrecita la luz, sinceramente. Me da cosa. Me voy a estar odiando. Que de hecho yo también debo de hacerme un poco de Magic Resist. Que no lo he hecho. Que puedo hacerme esto, en verdad. Pero bueno, espérate, espérate. Voy a... Ahí no me digas que eso me dio, men. Pasé al ladísimo. Pobrecita luz, güey. Te va a... Pobrecita luz, men. Háganse esto, men. O sea... ¿Para qué vienen acá si esta torre ya la tiré yo? Thank you. No, 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 no. Perdóname si insulto, pero es que ya estamos otra vez aquí en el LOL. Puedo matarle, inclusive. No. Dijiste la 9. No sé qué anda con eso de la 9 a la 1. No sé. Perdón. Es neta que lo usaste para tirar arriba, Kled. Hazme el bendito favor. No manches, qué bonita chamarra. Ah, sí, cierto. Por cierto, chicos, estoy usando la chamarra que me hizo mi novia. Mi noviecita. Para... ¿Cómo se llama? Que me la hizo una vez de recumpleaños. Si lo pueden ver, tiene como que los colores que más me gustan. Que no son los colores del canal, por así decirlo, pero casi. O bueno, son casi, casi los colores del canal. Ah, LOL. Estaba por aquí esta hermana. Que con la ulti de Yasuo solo puedes darle a 4. Puedes darle a todos los que... Ay, güey. A todos los que estén en tu rango. O sea, no solamente a 4. Tienen cuidado por el Pyke. El Amurts, el Amurts. Así es. Así es. Moran de Empiria. O sea, es donde pones el cursor. Si levantas a los 5, puedes ponerlo en medio de ellos. Y si están lo muy unidos posibles, sí los agarras. A los 5. ¡Ah! Mala mía ahí. Ja, ja, ja. De esa forma creo que sí puedes levantar a los 5. Creo. Vamos a ver si se lo puede robar la amiga. ¡Oh, nice! ¿Se lo robó? Yo creía lo que hubiese hecho sería romper. O sea, no está mal como lo hizo, pero podría haberlo hecho sin morir. Sinceramente. O sea, yo rompí, hubiese roto esto y me hubiese aventado y ya con eso tiro Smite y luego la ulti. Y así me salvo, en teoría. Yo solo voy a seguir así y en lo hice. Yo soy mod Moran de NVIDIA. Pero es que tú me estás ayudando con el tema... ¿Cómo se llama? Con el tema de los estos. Oh, mira. Con los comandos, exactamente. Con el tema comands. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Podemos ir a por esto. Con el tema comanditos. Los comandiños. Oye, Kits, pero si se podría checar si está lo de... ¿Cómo se llama? Si se puede postergar más el tiempo del... Lo del comando que pasa a los canales y mis redes sociales. Ya está aquí. Si no es mucha molestia, muchísimas gracias, hermano. ¿Cómo te curaste tanto? Pero acabo de ver la zoraca. Sí, está la zoraca y aparte yo tengo un pequeño cetro vampírico. Así que igual y por eso es que me he estado curando tanto. En esas redes ya aparecen en España. Es para que me vayan a seguir a todas mis redes, chicos. Ya saben. Me apoyarían bastante también. ¡Vamos! Como que se quedó parado mi mono, güey. ¿Qué pedo? Está cañón como se bajan los FPS al final de la partida. Habría puesto ahí el esto. ¡El KDA! 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 Gracias.